Las 24 horas del día No importa el lugar No importa la hora Siempre primeros en la noticia Putaendoinforma.cl Aunque para algunos el resultado fue justo Lo cierto es que la selección sub-13 de Putaendo No pudo coronarse como campeón regional Al caer por 3 tantos contra 2 Ante el seleccionado de San Felipe en un partido Donde la tónica fue el polémico arbitraje El encuentro jugado en el estadio regional de los Andes Tuvo los primeros 30 minutos a un equipo de San Felipe Que impuso el juego y tras apoderarse del medio campo Se creó varias ocasiones de gol Y cuando menos esperaba En el minuto 18 el jugador José Duarte remató al arco Y en un balón que parecía fácil para el arquero de Putaendo Terminó por complicarlo y se fue de las manos Cruzando la línea del arco con lo cual San Felipe tenía su primera notición Dos minutos después San Felipe aumentó a 2 Luego que el número 9 conectara un cabezazo Luego de un centro en una jugada que demostraba El buen fútbol del equipo de San Felipe En el segundo tiempo todos esperaban el repunte de la selección de Putaendo Y a los 2 minutos el travesaño impidió que Putaendo descortara Sin embargo en el minuto 5 El jugador Juan Urbina aprovechó un rebote del arquero de San Felipe Y anotó el primer descuento para la selección de Putaendo Cuando el equipo de Putaendo buscaba por todos lados el gol del empate Axel Olivares fue derribado dentro del área En una clara infracción penal que el árbitro Pedro Moraes no quiso cobrar Incluso derivó en que Axel Olivares tuviera que abandonar el campo de juego visiblemente lesionado En el minuto 15 del segundo tiempo Juan Pablo Calderón aprovechó una desconcentración de la defensa de Putaendo Y marcó el tercer gol para San Felipe De ahí en adelante Putaendo lejos de sentir el gol acorraló el equipo de San Felipe Y nuevamente el árbitro se convirtió en el protagonista del encuentro Luego que dejara que el equipo rival abusara excesivamente del juego brusco Hasta que en el minuto 28 el jugador Díaz anotó el segundo descuento para la selección de Putaendo Colocando el encuentro al rojo vivo Los jugadores de San Felipe como el entrenador pedían desesperadamente el término del encuentro Con una selección de Putaendo que luchó hasta el último minuto para tratar de forzar la tanda de lanzamientos penales Lamentablemente la suerte estaba echada y San Felipe se coronó campeón de la quinta región en la categoría sub 13 El seleccionado de Putaendo dio una lucha hasta el último Donde los muchachos mostraron una tremenda personalidad El amor por la camiseta y aunque no es una justificación Claramente el árbitro influyó en el resultado final Al término del encuentro Putaendo informa conversó con los protagonistas y estas fueron sus palabras Como usted dijo se luchó, pusimos corazón hasta el último Creo que nos faltó, ese mismo corazón que le pusimos en el último minuto nos faltó al principio el partido Pero también entendemos que son niños, son niños de 13 años, están recién con sus primeras armas en el fútbol No pudimos alcanzar el objetivo que teníamos Pero el objetivo que empezamos a tener ya cuando nos vimos avanzando en este proceso Al principio los primeros partidos nunca pensamos que íbamos a estar aquí Con el trabajo, la humildad y la responsabilidad Llegamos a una final y no alcanzamos el campeonato Pero los niños le pusieron corazón y eso me dejó satisfecho Sí, se metió con todo y tuvimos algunas ventajas Pero no logramos concretar los goles y eso nos pasó a la cuenta Se siente una pena enorme pero ríe el ánimo compadre, ríe el ánimo Sí, se siente una pena enorme porque era el sueño, era salir campeones y llegar al nacional Y todo el esfuerzo que hicimos no se pudo lograr acá Y esperar que San Felipe represente bien allá el nacional de la quinta región Sí, una impotencia muy grande perder así Y todo lo que pude No puede ser mi ciudad aquí pero yo vivía en Catemu Pero le metí todo el corazón como si fuera, si estuvieras en mi casa aquí Me gustó mucho estar aquí Fueron unos compañeros increíbles Y espero volver a encontrarme con ellos alguna vez Sea en contra o sea en algún equipo, gracias Sí, mira, lamentablemente creo que Putaendo hoy día hizo todo Trabajó duro, la metió como se dice Pero bueno, a veces en el fútbol se pierde y se gana Y nos vamos muy tristes por la derrota que tuvimos Creo que la campaña que se hizo merecíamos algo más Pero bueno, así son las cosas Y en el fútbol hay que saber perder y ganar Nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos de estos muchachos Y de estos muchachos y del cuerpo técnico por lo que han hecho Y eso nos deja bastante conformes y tranquilos La verdad que bastante contentos por los niños Lo que pasa es que hay casi nueve jugadores que pertenecen a la escuela de fútbol Que yo dirijo en San Felipe Entonces estábamos muy, como dijera, nerviosos Porque este partido en una final y en una final puede pasar cualquier cosa Ahora yo felicito a mi compañero Andrés López Que es el entrenador de la selección Y él es ayudante mío, fue de la selección adulta Así que yo estoy aquí al frente apoyando Los dirigentes también me distinguieron con una medalla Así que me siento súper contento En este largo proceso la Sub-13 de Putaendo dejó a grandes equipos en el camino Que vaya un merecido reconocimiento para estos niños Que se abren paso en el deporte comunal Y que llevaron en alto el nombre de Putaendo Y estuvieron a punto de haberse coronado como campeones de la quinta región Nota aparte merece el constante apoyo De padres, amigos, familiares Y en esta ocasión de la barra los 120 Que a pesar de la adversidad en el resultado Nunca dejaron de apoyar a los muchachos de la Sub-13 de Putaendo Como siempre, Putaendo informa en imágenes Putaendo informa Noticias al instante